este, tomar el día de hoy. Mira, aquí está Busen, no está negociando, va con todo, ve Olivas, Sepúlveda, la manera de dar un equilibrio en la central, ya encontró su central, ya ni le busquen, Ponce y Sánchez, ¿no? Bolina como el capitán, obviamente, Vizuela, Yangulo, Macías, Antuna, y Vega. ¿Todo equipo de Tigres con qué va Aldo? Sí, señor, con muchos problemas para armar la alineación, Ricardo Ferretti, miren, estos son los once elegidos, ya después en cuanto a cómo los van a acomodar, hay muchas dudas al respecto. Y si quiere tener la oportunidad de brindar una última. Una descarga para Macías, se le iba escurriendo la pelota, no la pudo dominar. Haciendo muy buenos movimientos y filtrando el balón ahí donde duele, por el centro en la parte del medio, ahí afuerita del área, ya de una vez. Después de este ataque de Tigres, Jordan cierra, buscó el arco, Angulo, ahí va Angulo, Buena pelota dentro para Antuna, Mopa, muy bien. Está Fernández y es buena, el centro, a ver, para Quiñones adentro del área chica, se pasó. Antuna, a conterranabuel, está fuera de posición el arquero, ah, bueno. Gole que no vuelve en el que se acaba de perder. Macías, algo exigido, llegó arriba. Aquí la vemos otra pelota regalada. Increíble, ahí como se le va el balón a Diego Reyes y después, no me parece falla, creo que le queda demasiado arriba el balón a Macías. Fernández, Fernández, arriba y afuera. Por arriba no alcanzó a bajar el balón, buen disparo de Leo Fernández Rosa, inclusive ahí la la red, pero no alcanzó a a bajar del todo cerca. Cone, el centro bueno, falta en ataque árbitro, como que no parecía. Y luego la otra vez el buena pelota adentro para Quiñones. Ramundo, gran maniobra, una más y otra delante del árbitro, pide penal, no le dan. El público está siendo bueno también con Macías, ¿se acuerda que también había sido abuchado? Sí, 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 inclusive en el... Atención, va para Quiñones, se acomoda para pegarle, no puede. El toque atrás para el zurdo, Fernández. Alexi Vega la tiene, adentro fácil para Nahuel. ¡Qué buena esta de Macías! El toque al medio viene con una mano al córner. Nahuel Guzmán lo tuvo, Brizuela. ¡Oh, qué jugada! Gran jugada de Guadalajara por el centro, le ponen el servicio claro al conejito, muy bien de pecho primero Macías, después de primera intención, el pase que le mete Angulo, y era para que terminara en gol, le cae aún la pierna menos alto. Para Canelo, queda perfilado para la zurda, Tapona, Ahuel. Brillante el arquero, que acusa que le doblaron los dedos, está tirado en el piso y el árbitro... Pero, perdón, a ver, cuéntame esto por qué. No lo entiendo. Se lastimó en el codo, está muy adolorido, vemos que tiene un... No le gusta para el primer. Sí. Aquí va Gini, ¡ah! Aquí el arquero. La mano derecha, perdón. Vino el centro. Viene el remate, otra vez Nahuel Guzmán empieza a hacer figura. Siempre Brizuela con el remate. Qué bien le pusieron el agüita bendita en la mano derecha, Nahuel. Se parecía que hace mucho esto, se queda... Salcedo, la baja Alexis. Buen primer tiempo. El toque atrás. Fernández, adentro para González, venía, van a tener que detener el juego, está tirado el Chapo Sánchez. Es increíble, aquí ves la importancia de un buen control. Se hace un buen control. A ver aquí, Bacanelo, busca que la rescata junto a la línea. Levanta la pelota para Macías y el arquero. Brillante otra vez Nahuel Guzmán, pero muy buena la reacción de Macías que le levanta el pulgar a Alexis Vega. Otra muy buena otra vez Fernández. Levantó la pelota al área, ¡ah! ¡Giniak! ¡Reventó el travesario! ¡Qué buena la de Giniak! Tiro de esquina de Tigres. ¡Qué pelota puso Fernández! No, no, no. Y qué manera de no perder la concentración, meterle el empeine con todo. Se salva Guadalajara estrellándose en el poste. ¡Poncho Ponce! ¡Se frena el poncho! ¡Qué jugada hizo! Sí, a ver esta de Antuna. ¡Va Macías! ¡Es buena esta para Macías! Debió al córner con una mano Nahuel Guzmán. Gran figura del partido. Se salva Tigres. Gran movimiento. Muy bien lo esperó. Diego Reyes para el uruguayo Fernández, que no la puede dominar. Le rebota y le cae a Quiñones. Quiñones... Brizuela. La tira larga. Le va a ganar en velocidad. Ábalo vino el centro. ¡Naga! Brizuela. Cuidado con Antuna. Del otro lado sale. Corta Nahuel Guzmán. Ahora... El segundo palo. ¡El cabezazo! Termina en el techo del arco. Carlos González fue... ...el que se elevó más alto que ninguno. ¡Qué buen remate de cabeza! Se elevó al segundo poste. ¿No? ¿El tiro de esquina? No, me parece que no. Lo va a encarar al Chapo. Lo dejó en el camino. Va Giniac. Se cruza muy bien. Giniac. La pelota de Cruz que deja para Fernández. Buen balón adentro. Esta sí. Para el Cone. La devolución para Brizuela. Buena va Brizuela. Se rehace muy bien. Aldo Cruz. Aquí está el centro. Saludos a Juan Reyes. Los entrenadores. ¿Quién irá a Tigres? ¿Quién irá? Un ofensivo como es Antuna. Metiendo a Beltrán. Hombre por hombre. Único para aquellos que entren a la liguilla. Quiñones desde ahí quiso sorprender. Incluso para Saldívar. Sobre todo por el gol de la semana pasada. Su primero en apenas 262 minutos de fútbol este campeonato. Nahuel Guzmán. La derrota de Toluca hizo que esto sea así. Así es. Porque aún ganando Mazatlán. Ah, ya. Y Yolos. Sí, con el empate. El que sale es Toluca. Así es. El Nene Beltrán. Lo agarran a Quiñones. Tiro libre. Entramos a jugar el último cuarto de hora. Agotados también se ven los dos equipos. Sea pesado el calor que hay en Guadalajara. ¡Oh, Starator! ¡Oh, Starator! ¡Oh, Starator!